¡Ey! ¡Qué pedo pinche raza del tutube! ¿Cómo están? Hoy les traigo, gente, otro nuevo método de farmeo en la zona del Palacio de Moj. Primero, antes que nada, gente, antes de iniciar el video, les quiero decir que perdón últimamente estos días porque no he subido tantos videos, pero el simple hecho, gente, de que estaba en la universidad y estaba muy cansado y no tenía ganas de hacer nada. Listo, ya aclarado de esto, gente, ¿cómo hacemos este método? Tenemos que venir a la entrada al Panteón de la Dinastía, que si tú no sabes cómo llegar aquí, la manera más fácil de hacer una juez de Barre, que Barre es el primer NPC que te encuentras. Una vez estando aquí, gente, lo que tenemos que hacer es venir para esta zona venir para esta zona y sacar el caballo. Como veis, yo me bugueé. Sacamos el caballo y nos dirigimos mamón para esta zonita de acá, para la zona de la izquierda para poder hacer un salto un poco clave, pero no es difícil, no es difícil, es un poco sencillo. Nos pegamos aquí a la pared y hacemos un salto para esta zona y de aquí nos venimos para acá arriba rápido. Es muy rápido y muy sencillo, no tiene pierda y la verdad es que es bastante fácil de aplicar, no es difícil. Aquí agarramos, gente, nos seguimos yendo derecho. Ustedes solamente váyanse derecho, ¿ok? Y en algún momento vamos a ver el hoyo que encontramos para poder aventarnos. Aquí le hacemos un salto, un salto doble para esta zona y listo. Aquí, gente, es donde está el salto, donde tenemos que aventarnos para glitchear el juego. Lo que tenemos que hacer, banda, es equiparnos un escarabeo de oro y a su vez también una pata macerada en oro. Les quiero recalcar, gente, que aquí hay que hacer un doble salto, pero al doble salto es donde tú quieras, ¿ok? Tal vez tu personaje se vea que se vaya a morir, pero no se va a morir, ¿ok? Hacemos un salto aquí y hacemos un doble salto y spameamos el arma. Te digo, hay veces tal vez que tu personaje tú lo ves como si estuvieras desde arriba, ¿ok? Pero no te vas a morir, tú solamente sigues spameando y a esperar a que te sueltan las runas. Ahora sí, gente, una vez cayendo... Oigan, banda, ¿qué pedo con los haters que me encuentro en mi canal, güey? No, hombre, compas. Hay güeyes que se toman en serio el tiempo de venir a comentar pura mamada, güey. De que pinche video mal hecho. Y es como que, güey, amigo, o qué forma de estropear el juego. Es como que, amigo, entonces, ¿qué haces viendo este video, coño? ¿Qué haces aquí, mamagüevo? Si no quieres farmear, si no quieres nuevos métodos de farmeo, pues simplemente no lo veas. Y así de rápido y sencillo. Hay mucha gente que también me comenta mucho de que este método no es factible. Que es mejor el método de los aliens, que no sé qué tanto. Sí, amigo, yo entiendo su punto de ellos. Entiendo el punto de que tal vez no sea el mejor método. Pero yo lo traigo por el simple hecho de que, la verdad, a mí, por ejemplo, farmear los aliens se me hace muy aburrido, la verdad. Y encontrar nuevos métodos se me hace un poco más divertido y más fático. Como ves, aquí ya nos soltó las runas y nos da aproximadamente 353 mil runas. Hay que recalcar, gente, que yo estoy en NG Plus más 4, en New Game Plus más 4. Y por eso me da más runas. Hasta esta parte del video, gente, prácticamente ya te puedes ir. Pero si quieres seguir viendo el video para demostrártelo por segunda vez cómo se hace. Porque es lo que yo hago en mi canal. Siempre demuestro dos veces cómo se hacen los glitches. Pues te puedes quedar, ¿no? Y cotorrear conmigo, vaya. Vamos a platicar, a agarrar cura. Como unos panas que somos. A menos de que me maten el salto y el video se acaba en el salto, ¿no? Quedaría muy, muy pro. Aquí, gente, lo que hacemos es que les digo, brincamos para esta zona. Y muy sencillo, muy rápido, muy factible. Agarramos y listo. Pero sí, gente, hay mucha gente que es muy hater, güey. La verdad, esa gente... No sé si los quieren sus papás y le ocupan apoyo emocional. Pero no sé, güey. Mucha gente se mete solamente a tirar hate. La verdad es que yo no les hago importancia. Algunos solamente les contesto. A algunos me vale 10 kilos de tarea y no les contesto. O simplemente los anclo, güey. La verdad, porque los anclo en los comentarios. Para que la gente que se meta vea las tremendas estupidez que acabas de decir. Pues, digo, en sí, no, no les tomo tanta importancia. Los leo, digo, jaja, a leerme río. Y luego digo, bueno, a leer los comentarios chingones, ¿no? Que es lo que te debe interesar en sí. Son los comentarios buenos. Oye, güey, qué gran video. Me mama. Te chupo las bolas. O sea, esos son los videos que a mí me... Son los comentarios que a mí me interesan. Los demás se me hacen un poco X. Y, pues, ah, güey, no les tomo importancia. Simplemente los veo ahí de reojo. Uno que otro sí le contesto. Porque hay muchos que hablan. Uno que otro sí le contesto de que, oye, gilipollas, nada más, ¿cierto? Muy rara vez contesto de una manera agresiva, si se puede decir. Normalmente sí contesto de forma de que, ah, bueno, güey, está bien. O simplemente lo anclo y listo, ¿no? Que la gente vea lo que dice, güey. Ya, simplemente. Hay gente simplemente que es muy tóxica. Y esa gente solamente... GG. Y solamente sácala y ya, güey. Ignórala. Que ignorados, la verdad, es que se sienten mejores. Porque lo que quiere esa gente es atención, güey. Así que, bueno. A veces las doy, ¿no? Malamente. Ahí como vemos que tiene nosotros las runas. Nos regresamos de nuevo. Y es muy fácil y muy sencillo. Ahora, si te gustó este video, gente, agradecería mucho que le dieras like. Te suscribieras. Comentaras algo bonito, algo feo. Lo que tú quieras. Y que me subieras en Instagram. Sígueme en Instagram, mamahuevo. Ahora sí, gente. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.